Edwin Espérame wey ¿Qué es eso? Ahí esta una... ahí está algo de rojo wey Iba pasando el tren, ahí esta alguien de rojo wey Mira, ¿Quién eres? ¡Ey! Ponle zoom wey, ponle zoom, ponle zoom ¿Quién es? Está gritando wey ¿Quién es usted? ¿Quién eres? A ver acércate Ya te vimos Si eres un demonio, un entero, una entidad Nos está haciendo señas que vayamos wey Que vayamos para allá ¿Qué quiere hacernos? ¿Qué es lo que hace aquí está penando? Mira, mira como tiene los brazos wey Me está apuntando Mira como tiene los brazos wey Eh wey, esto es un demonio Te los juro que esto es un demonio wey Mira Allá está mi gente Camina bien raro Pero, ¿Cómo hace wey? ¿Qué es lo que está haciendo wey? ¿Qué es lo que está haciendo wey? ¿Quién está? Eh wey, allá al fondo wey Mira, ponle zoom wey, ponle zoom Miren mi gente, allá se ve, allá se ve, miren No mames, la cara borrosa se ve ¡Ey! ¿Quién es usted? ¡Acérquese! No mames, se escucha aquí cerquita wey Se escucha aquí cerquita, se escucha aquí cerquita Amigos, se ve súper, lo que pasa es que le estoy poniendo todo el zoom Por eso se ve borroso mi gente Pero allá está parado, miren, le estoy poniendo todo el zoom Está súper lejos Mi gente, ¿Qué es? ¡Ayúdenme! ¡Ay Dios mío! No se ve nadie wey ¡Uy! ¿Quién gritó wey? ¿Quién gritó wey? ¡Hola! A ver wey, alguien gritó ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Buenas noches! ¡Están llorando, están llorando wey! ¡Buenas noches! ¿Dónde están llorando? ¡No mames, no mames! ¡Buenas noches! Aquí está Aquí está No me mames, güey A ver, güey No mames No mames ¿Quién eres? Eh, güey Hay alguien aquí, güey Hay alguien aquí, güey Hay alguien aquí ¿Se te cortó? Sí Hay alguien aquí, güey Vente, güey Vente, güey Vente, vente, vente Para que alguien corrió Eh, güey Vente, güey Vente Mi raza No, no, no Vente conmigo, güey Vente conmigo, güey Hay que salir Vente, güey Vente, güey Hay que salir, güey Ahí viene otra vez el tren, güey Edwin Espérame, güey ¿Qué es eso? Ahí está una Ahí está algo de rojo, güey ¿Qué es? Iba pasando el tren Ahí está alguien de rojo, güey Mira ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ey! ¿Dónde se fue? Ahí se metió Se metió ahí la pared, güey A ver ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mire, mi gente Va pasando el tren Va pasando el tren, mi gente Va pasando el tren Vente, güey Aquí se escondió una pared No sé qué Algo de rojo era, güey Estaba parado aquí Miren, mi raza Ahí va el tren Miren, aquí Aquí está, güey Fíjate, güey Fíjate ahí Aquí se escondió, güey Aquí, aquí se escondió, güey Aquí se escondió la pared Fíjate Era alguien de rojo, güey Era alguien de rojo ¡Señor! ¡Oiga! Ahí está parado, güey Miren, miren Se está asomando, güey Vamos, güey Vamos Vete, güey ¿Quién eres? Es alguien de rojo, güey No creo que sea una persona, güey Ay, callón, o sea, me cayó la linterna ¡Oiga! Corretalo, güey Dile qué ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, güey? Dile qué ¿Qué hace aquí? Para acá se vino Mi raza Es una persona de rojo, mi raza Es un Ya me dio miedo Ya me dio miedo Es una persona de rojo Vamos, güey Mi gente, es alguien de rojo Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Vámonos todos al Face El payaso de la Toledo Vámonos todos para allá Voy a cortar en TikTok Allá los veo Allá los veo Vente, güey ¿Para qué corrió, güey? Cuando pasó el tren Se vio ¿Qué es lo que te dije? El tren mueve energías, compa El tren mueve energías El tren ¿Hola? El tren mueve energías, güey Buenas noches Buenas noches Si es un demonio Si se escucha una niña, güey Si se escucha una niña, güey Si se escucha una niña Se va a poner bueno, mi gente Va pasando el tren Y se puso bueno Mira Ay, cañón ¿Aquí, blanco, qué es, güey? Están gritando, güey Buenas noches ¿Dónde estás? Edwin Allá está, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Mira Ponle zoom, güey Ponle zoom, ponle zoom Sí, sí, sí ¿Quién es? Está gritando, güey ¿Quién es usted? ¿Quién eres? A ver, acércate Ya te vimos Si eres un demonio Un entero Una entidad Dijo que vayamos Nos está haciendo señas Que vayamos, güey Que vayamos para allá ¿Qué quiere hacernos? ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Está penando! Mira, mira Cómo tiene los brazos, güey Mira cómo tiene los brazos, güey Sí, sí, sí Ey, güey Esto es un demonio Sí Te los juro que esto es un demonio, güey Mira, mira, mira Ay, cómo no se conoce Mira Allá está, mi gente Camina bien raro Pero ¿Cómo hace, güey? ¿Qué es lo que está haciendo, güey? ¿Quién está? Hay que corretearlo, güey Vente, güey Vente, güey ¡Ay, cañón! Vente, güey, vente ¡Ay, Dios mío! Va a pasar otra vez el tren, güey No se bajaría en el tren este demonio, güey ¿No se bajaría del tren? ¡Si hay una presencia! Ahí va a pasar el tren, mi gente Ahí va a pasar el tren otra vez Ahí va, mira Ahí va a pasar, mira Se va a poner bueno, mi raza Se va a poner bueno Ahí va el tren El tren mueve energía Por eso se están moviendo las energías, mi gente Allá va el tren, mi raza, miren Allá va el tren El tren mueve energías, mi gente Vamos, compa Va muy despacio, güey Vamos, güey Si eres un demonio Vente, güey Aquí se metió por aquí, güey Vamos a buscarlo, güey Ay, perdón, amigos Está gritando Está gritando A ver Ahí está gritando, güey A ver, mi raza Uy Está aquí dentro del agua, güey Se metió el agua Hola Ey, güey Allá al fondo, güey Mira Pone zoom, güey Pone zoom Miren, mi gente Allá se ve, allá se ve, miren No mames La cara borrosa se ve ¡Ey! ¿Quién es usted? ¡Acérquese! No mames Se escucha aquí cerquita, güey Se escucha aquí cerquita Se escucha aquí cerquita Amigos Se ve súper Lo que pasa es que le estoy poniendo todo el zoom Por eso se ve borroso, mi gente Pero allá está parado, miren Le estoy poniendo todo el zoom Está súper lejos Mi gente, ¿qué es? Ayudenle Ay, Dios mío A mi gente Se ve súper borroso Porque le estamos poniendo todo el zoom Miren, ahí está, miren ¿Qué tipo de demonio eres? Mira ¡Acérquese, por favor! ¿Qué tipo de demonio eres? ¿Qué? Dios mío No es una persona viva, güey Mira 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, güey? Mira Ay, Dios mío A ver, mi raza A ver, mi raza Mira, 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 mira Vamos 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 a acercarnos, güey Uy, 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 uy Hay más animales de esos, güey ¿Eh? Miren, le estoy poniendo todo el zoom Pero se ve súper borroso, mi gente Vente, güey ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, mi raza Ese es Aquí está, güey Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está, güey No mames Es un muro, güey Ah, cabrón A ver, güey No mames Y aquí estaba parado, güey Sí, pues yo lo vi A ver No mames No mames, gente Aquí estaba alguien A ver ¿Dónde estás? Ahí está, güey Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo ¿Pero qué hace? No mames ¿Qué es lo que hace, güey? No puede ser No puede ser, mi gente Esto no es algo No es algo del Es algo del más allá, mi gente Traigo un chorro de miedo, mi gente Traigo un chorro de miedo Traigo un chorro de miedo No mames Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad ¿Qué es lo que eres? Dinos Si no para retirarnos ¿Pero qué es lo que hace, güey? Te brillan con unos ojos Ay, 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 ay Ya se va, ya se va, ya se va Se va a meter ahí Se va a meter, güey Pero mi gente Vean Esto es un Vean lo que es Vean lo que es, güey Tenemos que ir, güey No manches, mi raza Vamos Vamos para allá, compa Vamos, vamos Vamos, güey Mi gente Se ve mejor en el En el Face del payaso de la Toledo Voy a cortar en TikTok, mi gente Allá los veo en Face del payaso de la Toledo Vámonos todos para allá Allá los veo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí se gachó, ahí se gachó, güey Ahí se gachó, ahí se gachó Vámonos al Face del payaso de la Toledo Allá los veo Ahí se gachó, ahí se gachó, güey ¿Dónde está? Aquí, güey No, aquí se metió, aquí se metió, güey Mete, a ver si no hay un hoy allí, güey Uy Vente, güey Aquí se metió Es como un ritual, güey Esto es como un ritual ¿O qué es, güey? ¿Eh? Es como un ritual Mira, aquí hay un zapato, güey ¿Eh? A ver ¿Qué es esto? ¿Hola? Buenas noches A ver, compa Yo digo que se salió, güey Yo digo que se salió, güey ¿Hola? Gente, güey Yo digo que se salió, güey Uy, 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 uy ¿Hola? Arriba, güey ¿Se escuchó un golpe? Uy, cabrón ¿Viste? Ahí están las ramas, güey Ahí están las ramas Allí están las ramas, güey ¿Hola? ¿Qué es, güey? Eh güey, vente güey, aquí corrió alguien, hola, alguien corrió aquí güey, alguien corrió aquí güey, vente güey, alguien corrió aquí, hola, alguien corrió aquí güey, uy, 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 ya te vimos. Gente ayúdenos a compartir. No mames güey, uy, 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 vente, vente papá, acá anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda güey, a ver, vamos a ver a estos hoyos, aquí se escuchó un golpe güey, hola. ¿Hay alguien aquí? Espérame güey. No hay nadie en raza. Ayúdenos, ayúdenos a compartir mi gente, con una compartida, también ayúdenos con sus donaciones de estrellas, estamos súper bajo de las donaciones de estrellas, brinquen paro mi gente. Está muy buena la locación. ¡Uy! Ahí güey, tronó el bote ese, ahí güey. Ahí está alguien escondido güey. A ver. A ver güey. Ah, cabrón. ¿Y por dónde se mete? A ver. No güey. Mi gente ayúdenos. Nada. Está cerrado. Gracias por ver el video.